Valeria, comentame sobre esta recaudación que se va a dar este domingo para Gael. Bueno, este domingo es el Superclásico, Compañía de Defensores. El papá de Gael, Chita Pap, exjugador de compañía, junto a sus excompañeros organizaron algo que ahora te va a contar él. Sí, buenas noches. Nosotros los chicos organizaron junto, bueno, chicos por la parte de... organizaron, digamos, entregaron una camiseta en cada hinchada de Defensores, porque ahí está el Superclásico, digamos, de Defensores y en la hinchada de Compañía, cada cual una camiseta. En la entrada va a haber distintos chicos, distintos jugadores, exjugadores, que van a vender un numerito para sortear la camiseta esa. Esa, digamos, todo lo que se recaude, bueno, es para beneficio de Gael, por supuesto, pero, digamos, se va a sortear en las tribunas, ¿sí? Ahí después en el entretiempo se va a hacer el sorteo y se va a entregar, digamos, al que haya salido sorteado y beneficiado con el número. Por empezar, también agradecerle al Club Defensores, ¿sí? Agradecerle al Club Defensores porque los directivos de la institución de los Defensores se pusieron de acuerdo, digamos, dieron la facilidad para que nosotros vamos a hacer esa rifa, digamos, de cada equipo. Y van a estar, digamos, la camiseta que se le va a entregar al ganador, va a estar firmada por cada, digamos, jugador que está ahora, digamos, jugando en este momento en la primera de Defensores y en la primera de Compañía. Bueno, Bárbaro, y también tenía entendido que se hace una peña por Gael. Sí, por eso estamos reunidos. Generalmente somos más, pero bueno, son los que quedamos. Vamos a hacer una peña el 12 de octubre en el Club Compañía, a las 21.30 horas. Digamos, nuestro grupo nos estamos encargando de todo lo que es donaciones. Necesitamos chorizos, hamburguesas, pan para hamburguesas, pan para chorizos, lo que es bebidas, vasos, servilletas, lo que se pueda donar, todo es bien recibido. Y bueno, acá Vici, junto con Juan Navarrini del patio del Cunghi, nos están ayudando con la parte de los artistas, lo musical que nosotros no entendemos nada. Las entradas van a estar a la venta la semana que viene. Tienen un costo de 100 pesos y van a estar numeradas, porque con la entrada participan del sorteo final de la noche, porque durante la noche va a haber muchos sorteos, pero el sorteo final es una mesa servida, un lechón asado, con todo, tortas, todo, y tienen que estar presentes. Para el sorteo final hay que estar presentes, es decir, el que se quiere llevar lechón para comer, tiene que estar presente. Y ahora Vici te puede contar de la parte artística. Bueno, nosotros, ustedes saben que yo pertenecía, pertenezco al grupo de Bayron. Nos hemos puesto a disposición, cuando nos enteramos lo de Gael, para organizar una peña, para seguir juntando fondos más de lo que la mamá acá, como dice ella, caminando está juntando una barbaridad. Y junto con Martín Díaz estamos tratando de armar lo que es el escenario. Se han ofrecido varios cantantes, entre ellos Hugo Becerra, José Luis Púparo, Rumbo 4, Chama Rita, y vamos a tratar de ver... Ayúdame. Argentinos Somos, Miki Navarro, Nico Pavón, y vamos a tratar de poner un ballet o dos más. Así que nos vamos a estar hablando. Pero lo que es la parte de escenario está a cargo del grupo de Bayron, que nos pusimos a disposición de ellos para colaborar.